MENTIROSA MENTIROSA Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te amo con loca pasión ¡Suscríbete al canal! Me voy para el monte, me voy a cortar Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, marucha, leña para el carbón Pin, pon, pan, marucha, leña para el carbón Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco, me acompaña el eco, que es mi inspiración Leña para el carbón, parucha, leña para el carbón Leña para el carbón, parucha, leña para el carbón Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palón, dale con el hacha hasta que caiga Bim, bom, pan, parucha, leña para el carbón Pin, bon, pan, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Que sola me siento hoy Me dan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa No me puedo acostumbrar a estar separada de él Quisiera sentir como me abraza Yo estoy ausente de su fradera Como quisiera sentir que siente muy tristemente Guarda la espera como quisiera sentir que siente Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Que sola me siento hoy Me dan ganas de llorar Quisiera poder estar en casa Quisiera poder estar en casa No me puedo acostumbrar a estar separada de él Quisiera sentir como me abraza Yo estoy ausente de su fradera Yo estoy ausente de su fradera Como quisiera sentir que siente Ay mi maridito, ay mi maridito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Ay mi maridito, ay mi maridito Ay mi maridito, ay mi maridito Ayer cuando me la fui se quedó solito Compadre Compadre Viva mi frango Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El año va a culminar El año va a culminar Alegres son los Diciembres Por celebrar Navidad 31 de Diciembre 31 de Diciembre Con nostalgia veo partir El año viejo se aleja El nuevo hay que recibir Doce campanadas Doce campanadas se oyen repicar Dos años se encuentran hay que festejar Doce campanadas se oyen repicar Dos años se encuentran hay que festejar Para unos hubo tristeza Para otros alegría No todo es color de rosa Se pierde la lozanía Matrimonio realizado Trabajo se consiguió Gratos recuerdos me quedan De soltero sigo yo No sé campanadas Hoy es repicar Dos años se encuentran Hay que festejar Doce campanadas Hoy es repicar Dos años se encuentran Hay que festejar ¡Liva y siempre! Doce campanadas Hoy es repicar Dos años se encuentran Hay que festejar Faltan cinco palas Doce el año va a terminar Y me voy corriendo a mi casa A abrazar a mi mamá Doce campanadas Hoy es repicar Dos años se encuentran Hay que festejar Hay que festejar ¡Madre mía! ¡Sí! 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 ¡Angela! ¡Sí! 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 Hay que festejar Una linda esmeraldeña, ella es bonita por cierto Y de buenos sentimientos Allí en Quito conocí una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Cuando de ella me despedí, le dije a esa joven bella Que le cantaría su tierra en unos bonitos versos Ay Ella es Elizabeth, Elizabeth amores Ella es Elizabeth, Elizabeth amores Se merece si que le cante, se merece ay que le adore Se merece si que le cante, se merece si que le adore En el Piales con mucho cariño Carabagolita Carabagolita La brisa del Cotopaxi sonroja sus mejillas Si visita el panecillo y la virgen de las Mercedes La brisa del Cotopaxi sonroja sus mejillas Si visita el panecillo y la virgen de las Mercedes Es una rubia muy linda que tiene un bonito estilo Para tratar a la gente por eso todos la quieren Que linda Elizabeth, Elizabeth amores Que linda Elizabeth, Elizabeth amores Se merece si que le cante, se merece si que le adore Se merece si que le adore Se merece si que le adore Se merece si que le cante, se merece ay que le adore Se merece si que le cante, se merece si que le adore No le temas al sendero Tu caminas francamente, no te importe que la gente Hablé de ti, hable de ti lo primero Si besas de chambelona y te toca al fin tirar Debes seguro matar, que luego Dios te perdona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona Un día me fui a pescar, se me prendió una salmona Ella me dijo al salmona Ella me dijo al saltar, mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona En la puta de cabrera, pescaron la tiburona Y dijo la tiburona, mata, que Dios te perdona Mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Tu caminas francamente, no te importe que la gente Mata, que Dios te perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Si no te quiere, si no te adora Mátala, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona Mata, mata, mátala ya, mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona, porque me engañaste ahora Mata, que Dios perdona, eres una abusadora Mata, que Dios perdona, tú lo querés una leona Mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona Mata, que Dios perdona, tú lo querés una leona Traigo pa' mi gente, tamo, tamo, pa' que estés calientes Oígalo bien, como digo yo Pum, 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 mi cantar es abrazón Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita En la África Primitiva, caballero, vengo yo Oígalo bien, cosa buena Lo que dicen mis ricos son Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Oigan mi voz, como dicen Para que gocen rumberos No se metan más conmigo Que yo sí soy buen sonero Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Pum, pum, cayó, Berlín Pum, pum, cayó, Japón Me parece el caballero Y ahora sí vengo yo Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Vi una paloma volando Le pregunté a dónde va Dijo a ver a los rumberos Que están buenos pa' gozar Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Una palomita, dos palomitas, la mate Pum, pum, me la comis frita Pum, pum, me la comis frita Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón No llores mi corazón Y deja ya tu lamento Que aunque sea grande el dolor Siempre se va con el tiempo Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón El juramento de ayer Que prometió el amor mío Se fue en el atardecer Como una flor en el río Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Aquí estoy en la montaña, mirando su soledad Quiero tener su esperanza, quiero su tranquilidad Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Calle, calle, calle corazón Calle, calle corazón, calle corazón Calle corazón, calle corazón, calle corazón Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan El caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potrana sana, caballo viejo se encuentra El pecho se detentrana y no le hace caso a paseta Y no le obedece a freno, ni lo para en falsa rienda Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El canutal reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan El caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potrana sana, caballo viejo se encuentra El pecho se detentrana y no le hace caso a paseta Y no le obedece a freno, ni lo para en falsa rienda Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo, 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 caballo María Elena María Elena Si me quiere, no vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando algo verde amanece aburrido Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Y le regamos el chocolate con salchillo Que se calla, a medianoche Subiendo la loma arriba Bajando la loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando algo verde amanece aburrido Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Mira, a mí me bajaré pa' gente Mira, a mí me bajaré pa' gente, ¿oíste? Música No le paso ni en los pies ¿Por qué cayó de cabeza? Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Dame la media arepa, mamá Dame la arrepentera, mamá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando algo verde amanece aburrido Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Dame la betún, dame la betún, a la bota Dame la betún, dame la betún, que no hay otra Hey, linda Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un buen cariño que de algo te ha de servir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un gran cariño que de algo te ha de servir Amor sincero, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Amor sincero, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Y un gran cariño que de algo te ha de servir Es que así me tiene Sony, amigue Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Y un gran cariño que de algo te ha de servir Para que ofrecerte riqueza por muchos años Viendo que no puedo por causa de mi pobreza Para que ofrecerte riqueza por muchos años Viendo que no puedo por causa de mi pobreza Como te quiero yo te digo es la franqueza Porque es muy duro conquistarte con engaños Como te quiero yo te digo es la franqueza Porque es muy duro conquistarte con engaños Te doy pasión eso es posible y un corazón que es muy sensible Te doy pasión eso es posible y un corazón que es muy sensible Te doy pasión eso es posible y un corazón que es muy sensible ¡Suscríbete! Poco a poco a poco me has querido Poco a poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado ¡Suscríbete! 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 Nunca digas que no, chonita, son cosas del amor, mibita, cosas del corazón Nunca digas que no, mibita, nunca digas que no, chonita, son cosas del amor, mibita, cosas del corazón Cancion y cumbia para cantar, cancion y cumbia para bailar Que te lo dice Raúl Serrano, Mami Para que lo goces